El día de ayer salió el rumor otra vez de que Chainsaw Man tendrá una película y una segunda temporada. No solo eso, sino que supuestamente ya se encuentra en producción, y a pesar de que este fue un tema que hace meses hablé porque, como recién les dije, no es un rumor o una filtración reciente, hoy quiero hablar más a fondo de este rumor y verdaderamente qué tan cierto puede llegar a ser. Así que vamos al caso. Como al principio escucharon, el rumor que anda por ahí, que ya muchos lo están confirmando, es que por medio de una filtración confiable, Chainsaw Man tendrá una película y una segunda temporada. Y no solo eso, sino que el estudio MAPA ya se encuentra trabajando en estos proyectos. Acá como siempre le digo en todos los videos, mientras estos sean rumores y nada esté confirmado por el lado del estudio, poco podemos decir. Si quieren mi opinión con respecto a esto, tomando en cuenta que es un rumor que hace tiempo andaba por ahí, aparte de quienes filtraron esta información, son personas bastante confiables, por mi parte no me sorprendería que este rumor o esta filtración sea real. Aún así no podemos confirmar esto al 100%, ya que es un rumor, pero cada uno lo puede tomar a su manera. La cuestión es que el hecho de que Chainsaw Man tenga una película no sería nada raro ni para sorprenderse. Por un lado, es más que obvio que la historia de Denshi va a seguir siendo animada, pero sí es verdad que la duda que muchos teníamos, más ahora que estamos en este boom de las películas de anime, era cómo sería el formato de la próxima entrega de Chainsaw Man. Aunque no se dio ninguna información sobre la película, lo que todos esperan es que la misma adapte el arco de la chica bomba o el arco de Reza, para así tener una segunda temporada centrada en el arco de los asesinos internacionales. Esto porque la duración de capítulos en el manga del arco de la chica bomba encaja perfecto para una adaptación en pantalla grande. 13 capítulos de manga se pueden adaptar muy bien alrededor de una hora y media de película, lo que nos dejaría el arco de los asesinos internacionales para una segunda temporada. Arco que también no es muy largo, pero sí que tiene unos capítulos más que el arco anterior. Por lo tanto, no sería ninguna novedad que los de Mapa quisieran trabajar en una película adaptando este próximo arco para Chainsaw Man. Ya sabemos cómo están siendo recibidas las películas de anime en Japón y cómo gracias a Kimetsu no Gidaiba, el sacar películas de anime se convirtió en la nueva estrategia por parte de los comités y los estudios para generar más dinero con sus proyectos. También algo que no hay que olvidar es que hace varios meses, junto con este rumor de la película y la segunda temporada de Chainsaw Man, circuló el otro rumor de que el director de Chainsaw Man, Ryu Nakayama, dejaría de ser el director de esta serie y otra persona pasaría el cargo. De esto ya tienen video completo en el canal, pero ya que estamos hablando de rumores y filtraciones de esta franquicia, este también es uno importante y que si termina siendo así, influirá bastante en lo que será esta película y la segunda temporada de Chainsaw Man. Ahora bien, ¿ya se encuentra en producción esta película de Chainsaw Man y su segunda temporada? Lo dudo muchísimo. Si vieron mis videos anteriores, tanto de Chainsaw Man como de Jutsu Kaisen, sabrán que el problema de estos dos animes es que comparten mucho equipo en común. Las personas que trabajaron en la película de Jutsu Kaisen en 2021, una vez finalizó su producción, pasaron a trabajar en el anime de Chainsaw Man. Y en diciembre del año pasado, cuando terminó el anime de Chainsaw Man, las mismas personas pasaron a trabajar en la segunda temporada de Jutsu Kaisen. Para los que no estén al tanto, estamos a más o menos dos semanas de que esta segunda temporada de Jutsu Kaisen se estrene. Y ya habiendo confirmado una duración de dos covers, es decir, alrededor de 24 episodios, si todo sale bien, Jutsu Kaisen no va a finalizar hasta diciembre de este mismo año, por lo que su equipo no va a estar disponible hasta recién, después que éste termine, para trabajar en los proyectos de Chainsaw Man. Entonces, ¿ya se encuentra en producción la película de Chainsaw Man? Aunque no tenemos fuente 100% oficial de esto, porque tampoco esta información se suele decir, es claro que por el equipo que tienen es muy difícil que ya estén produciendo la película de Chainsaw Man y su próximo proyecto. Con mucha suerte se comenzará la producción de la película a fines de este año o principios del que viene, dependiendo cuando termine la segunda temporada de Jujutsu. Y digo con mucha suerte, pensando en que Jujutsu Kaisen 2 no tendrá retrasos o no tendrá muchos más problemas de los que ya tiene, que ya es bastante difícil. Esto hace que actualmente no podamos ni pensar en una fecha para la película de Chainsaw Man. Pero por cómo le gusta trabajar a Otsuka, no creo que deje pasar muchísimo tiempo, o directamente dé mucho tiempo los de la producción, para esta película. Si Jujutsu Kaisen 0 se dice en alrededor de 8 meses de producción, ¿qué podemos pensar de una película de Chainsaw Man? Algo que casi se me pasa a decir es que según un leaker confiable, todavía es muy pronto para hablar de los proyectos de Chainsaw Man o de la película. Lo que nos da a entender que esta decisión de la película y la segunda temporada de Chainsaw Man es algo que recién se está hablando o a lo mucho está en etapa de preproducción. Como hace un rato les dije, es más que claro que en producción no se encuentra. Por otro lado, hablemos de la segunda temporada de Chainsaw Man. Sí, es bastante temprano para hablar de esto, pero el hecho de que ya aparentemente hayan confirmado la misma conjunto a la película nos da a entender las ganas que le tienen los de mapa a este proyecto, independientemente de todo lo que sucedió con la primera temporada. Lo que todos suponemos es que la segunda temporada saldría después de la película. Es decir, lo usarían como catalizador para generar ganancias, para ya luego no tener que limitarse en nada en la segunda temporada. Vale la pena recordar que Chainsaw Man es un anime sin comité de producción, un anime independiente. Esto significa que no tienen ninguna compañía detrás, aparte del estudio mapa, obligándolos o presionándolos a lanzar el anime en cierta fecha o en cierto año. Aún así, como recién les dije, conociendo a Tsuka tampoco dejará pasar mucho tiempo entre la película y la segunda temporada. La primera temporada pudo haber salido mucho mejor de lo que salió, pero por cuestiones de que querían comenzar Chainsaw Man en otoño del 2022 casi terminan arruinando todo. Quiero pensar que tal vez con lo que pasó al final de la primera temporada de Chainsaw Man, y no hablo de los Blu-ray, sino el desastre de producción, tal vez los de MAPA aprendieron su lección y a la segunda temporada intentarán darle otro trato. Pero vuelvo a repetir, viniendo de MAPA lo dudo un poco. Así que para ya ir concluyendo con este video, contenido de Chainsaw Man en anime tenemos para años. Es claro que la película de 2025 para adelante no va a salir, y este año antes de que finalice Yujutsu Kaisen es bastante improbable que pase, por lo que ya hay que mentalizarse que recién el próximo año tendremos esta película de Chainsaw Man. Y después sí, en 2025 seguramente tengamos la segunda temporada de este anime, pero todo depende más que nada de cómo MAPA decide trabajar con la producción de Chainsaw Man otra vez. Y para que quede bien claro, vuelvo a repetir lo que dije al principio del video, esto no es más que un rumor. Sí les puedo decir que una fuente confiable confirmó este rumor, pero ahora mismo los únicos que pueden confirmar esto al 100% son los del estudio, por lo que hasta que ellos no lo hagan no podemos tomar al 100% esta información como verídica. Pero habiendo tenido toda esta información en el video, cada uno tomará el rumor como le parezca. Y vuelvo también a repetir, desde mi punto de vista no lo veo ni sorpresivo ni raro, el hecho de que Chainsaw Man vaya a tener una película y una segunda temporada, porque es algo que hace muchísimo tiempo andaba rondando por ahí, y por cómo le fue a la temporada 1 de Chainsaw Man no sería ninguna novedad. Ahora sí, muchas gracias por ver este video, no olvides suscribirte si te gustó, como también dejar un comentario, y nos estamos viendo en el próximo video. Un saludo y adiós.